Disculpe las molestias pero informamos que el video no tiene derecho de ofender Irá hate incluso atacarme por esas mamás Y además este video no incluyen hate Ni tampoco tienen derechos de que suba MLP, videos oficiales, etc Yo lo subiré cuando se me peje la gana Y no me roben mis videos ya que si lo hacen tienen un strike completo Y su canal será eliminado por 3 copyrights Y este video no me pongan en apto para niños ya que si lo hacen tendré que subirlo a Drive Disfruten el video La piratería no es canal Es un crimen serio piratear canales de television acordando a leyes de derechos de autor Para más información consulta nuestro cable de operador Apaga tu tele Te lo repito Es un crimen serio piratear canales de television acordando a leyes de derechos de autor Para más información consulta nuestro cable de operador Apaga tu tele Oigan criminales Detengas siendo victima de la piratería ya que eso es un crimen muy serio Si no apagas tu tele te daremos un castigo aterrador Si no apagas tu tele ¡Gracias! 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 ¡Gracias!